El pasado fin de semana la policía reportó dos capturas, una de ellas por tráfico de estupefacientes y la otra por acceso carnal violento con menor de 14 años. Este último caso ha generado controversia entre algunos habitantes del municipio ya que el presunto responsable fue dejado en libertad. Captura de un ciudadano por el delito de actos sexuales con menor de 14 años tipificado en el artículo 209 del Código Penal. También es mediante llamado de la comunidad, familiares de la víctima quienes acuden a la policía para solicitar la ayuda en cuanto al delito anteriormente mencionado. Es de aclarar que esta persona es judicializada, dejada a disposición de la fiscalía, quienes ordenan la libertad inmediata, sin embargo sigue a esperas de la investigación y sigue estando investigado por este delito. El segundo capturado fue por el delito de porte de estupefacientes. Es tipificado en el artículo 376 del Código Penal de Colombia, mediante acciones de control y prevención por parte de los funcionarios de la vigilancia y de las especialidades, en este caso turismo, solicitan el registro a persona de un ciudadano en donde al realizarle este procedimiento se le encuentra en su poder cierta cantidad de estupefacientes, en este caso marihuana, por lo cual se realizaba la debida captura. Por otro lado, la Policía Nacional invita a que los ciudadanos acaten las normas dispuestas por la Administración Municipal por el aumento de los casos de COVID-19 en la localidad. Con esto atrae, digamos, cambios como el cambio del pico y cédula, el cierre de los locales comerciales y actividades como el domicilio con una reducción de horario. Ante esta situación se le hace un llamado a la comunidad para que sean conscientes de la situación que estamos viviendo actualmente, de los numerosos casos que día a día están incrementando a nivel nacional y también a nivel municipal, entonces para que no esperen que la policía esté detrás de ustedes para actuar, teniendo en cuenta que es por el bien de nuestra propia salud. Sin embargo, hay mucho escepticismo todavía, muchas personas que creen que no existe, pero él sí está y ya lo estamos viendo en nuestro municipio, entonces no se les haga de pronto extraño si la policía está ahí solicitándoles de pronto el pico y cédula, o en los horarios que ya están establecidos, no deben estar personas por ahí rondando, al comercio también especialmente, que si hay un horario establecido a esa hora ya no debe haber actividad, no es que a esa hora van a empezar a cerrar los negocios, no a esa hora ya debe estar cerrado. Por esto, este fin de semana se realizó el cierre de dos establecimientos públicos, una peluquería y un establecimiento de comidas rápidas, entonces para que la comunidad lo tenga muy en cuenta y evite estas medidas. El llamado de las autoridades es a evitarse una multa y seguir las normas dispuestas durante el tiempo que dure el aislamiento preventivo en el país.